Taller Interactivo Prebásica Áreas de desarrollo, personal y social, comunicación y la representación, relación con el entorno, competencias a lograr, identificar los colores en objetos, seres vivos y materiales, ejercitar diferentes movimientos del cuerpo a través del desplazamiento en el espacio, desarrolla destrezas y habilidades para el aprestamiento de la lectoescritura, reconocer las vocales por sonido fonético y escritura, aprender a cultivar el huerto familiar con la ayuda de los padres. Contenido curricular Desplazamiento en el espacio, lejos, cerca Reconocimiento de colores, morado Forma geométrica, el cuadrado Técnica pictográfica, pintura con sellos Vocal, E El huerto escolar, huerto en casa Materiales del taller Pinturas de colores Objetos de la casa cuadrados Bandeja con arena Objetos para sellar Tierra Lugar para sembrar Crayolas Estimados padres, madres de familia, docentes, educadores, su presencia nos alegra, nos entusiasma, nos compromete en la construcción de nuevos aprendizajes, Pero lo más importante que logremos entre todos es que el niño y la niña sean felices, para la presente semana desarrollaremos el taller Vamos a Sembrar. ¿Qué sembramos? Curiosidad por nuevos aprendizajes, entusiasmo por aprender y alegría de compartir en familia. Soy Alicia Isabel Núñez y estoy muy feliz de compartir con ustedes el presente taller, muy importante, acompañar en la realización de las actividades al niño y la niña. Y recuerden, respetando su ritmo de aprendizaje, iniciaremos en grande el taller. ¿Cómo lo haremos? Cantando una canción. Esta canción la canto yo dos veces. Ustedes se escuchan. Así que vamos a cantar. Hola niños y niñas, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Qué bueno poderte saludar! ¡Qué bien! Este es un aprendizaje que haremos tú y yo. ¡Qué bueno poderte saludar! ¡Muy bien! En casa la cantan en familia. Y luego recuerden, siempre hacer cada una de las actividades en familia. A continuación realizaré algunos ejercicios de movimiento, de desplazamiento. Observen cómo lo realizo. Me desplazo cerca de la mesa. ¿Dónde? Cerca de la mesa. Ahora me voy a desplazar. ¿Dónde estoy? ¡Muy cierto! Estoy lejos de la mesa. En casa y en familia, realicen actividad de desplazamiento, aplicando el concepto cerca-lejos. Identifiquemos qué objetos tenemos cerca. Vamos a identificarlos. Yo tengo cerca la mesa, la silla, el cuaderno, el vaso y la toalla. ¿Ustedes ya identificaron qué objetos tienen cerca? ¿Pero qué objetos están lejos de mí? ¡Una puerta! ¡Un árbol! ¡Qué lejos está! ¡No lo puedo tocar! Y un río. Esos están también lejos. Pero escucho su sonido. ¡Qué bonito! ¿Ustedes ya identificaron qué objeto tienen lejos? Vamos a la mesa de trabajo. Observen lo que realizaré en esta lámina. Colocaremos objetos que están cerca de la casa y objetos que están lejos de la casa. Ahora vamos a pegar y vamos a ver nuestra casa. Lo primero que haremos es ubicar la casa. Ya colocamos nuestra casa aquí. Ahora vamos a ver qué objetos están cerca de la casa. Vamos a colocar nuestro árbol. Luego buscamos qué objetos siguen cerca de la casa. También tenemos otro árbol cerca de la casa y lo colocaremos acá. También tenemos las flores. Miren, todos y cada uno de estos objetos que hemos ido pegando están cerca de nuestra casa. Tercero, objetos que están lejos de la casa. ¿Como cuáles podrían ser? Vamos a ver. Aquí tenemos unas montañas. Vamos a ver si estas montañas están lejos de la casa. Sí, estas montañas están lejos de la casa. Continuamos a ver, a ver. ¿Estará el sol lejos de la casa? ¡Muy bien! Está el sol lejos de la casa. Lo vamos a colocar. También tenemos, por aquí, las nubes. Las nubes, al igual que las montañas y que el sol, están lejos de la casa. ¿Y qué más tendremos lejos de la casa? Por aquí, por aquí, tengo unos pajaritos. Los pajaritos andan volando en el cielo y están lejos de la casa. ¡Muy bien, niños y niñas! ¡Qué bonito nos está quedando nuestro paisaje! Y tenemos un río. El río no puede estar cerca de la casa. El río está lejos de la casa. Miren, está retirado. Muy bien. Repetimos los nombres de cada uno de los objetos que están cerca de la casa. Las mariposas están cerca de la casa. Los árboles están cerca de la casa. Las flores. ¡Miren cuántas flores están cerca de la casa! Ahora vamos a repetir los objetos que están lejos de la casa. Las montañas. También el sol. Repita conmigo, vamos. Los pájaros y también las nubes. Estos y cada uno de estos objetos nos está enseñando el concepto cerca-lejos. ¡Miren qué bonito quedó nuestro paisaje, ¿verdad? En casa les pedimos apoyar al niño y la niña a identificar objetos que están cerca y lejos de él o ella. Que diga el nombre de cada objeto o de cada elemento. ¡Continuamos! ¡Sí! ¡Observen estos objetos que yo tengo en esta mesa! También tenemos un libro, un pedazo de tela, una caja, una imagen de una ventana, otra caja. ¿Observaron? ¿Qué es? ¿Tienen en común estos objetos? ¿Pudieron observar que cada uno de ellos son distintos? ¡Muy bien! Pero, como les decía anteriormente, tienen algo en común. ¿Qué será? ¿Lo identificaron? ¡Eso es! ¡Que tienen cuatro lados! ¡Veamos! Vamos a identificar esos lados. Miren, hacemos la figura del cuadrado a través de este libro. Ahora, en casa, vamos a identificar la figura del cuadrado. Lo puedes hacer con los objetos que tengas en tu entorno. Esto lo haremos con el apoyo de la familia. ¿Qué les parece? ¡Vamos a trabajar! ¡Excelente! Voy a vertir el acerrín alrededor de toda la hoja. La figura del cuadrado es sencilla. Debemos de hacerlo de manera correcta y nos quedará súper bonito. Vamos a vertir todo el acerrín. Vamos a estirarlo muy bien. Y vamos a hacerlo. ¿Cómo se realiza el cuadrado? Bueno, el cuadrado se hace con dos líneas horizontales y dos líneas verticales. ¡Hagámoslo! Se inicia de arriba hacia abajo. Miren cómo lo hago. ¿Lo vieron? Luego, después de haberla hecho de arriba hacia abajo, lo hago de izquierda a derecha. Muy bien. Luego continúo hacia arriba. Miren. ¿Lo están viendo cómo continúa? Y lo cerramos por último de derecha a izquierda. Miren. Me quedó la figura del cuadrado. Recuerda que para que sea un cuadrado debe llevar sus líneas iguales. Sus dos líneas horizontales deben de ser iguales a las de vertical y se le llama cuadrado porque tiene cuatro lados. Muy bien. Muy bien. Lo hiciste excelente. Para finalizar, realizaremos lo siguiente. En una página blanca dibujaremos diversas figuras de la forma cuadrada. Utilizaremos pintura de color morado y un pincel. Pero como no tengo el color morado, lo voy a hacer. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¡Ya sé! Puedo combinar el color azul con el color rojo. Vamos a mezclarlo. Vamos a ver qué color vamos a obtener mezclando estos dos colores. ¿Ya van viendo el cambio? ¡Sí! Vamos obteniendo el color morado para poder hacer nuestra figura cuadrada. Como ya obtuve el color morado que yo deseaba, ahora vamos a trabajar. Siempre en nuestra hoja blanca vamos a hacer el trazo de la figura cuadrada. Como ya obtuve el color morado, lo vamos a hacer sin despegarlo según el trazo como les enseñé anteriormente. Primero hago una línea vertical hacia abajo, luego de izquierda a derecha voy haciéndola, subo hacia arriba y luego la cierro con una línea horizontal. ¡Vamos a dibujar otra figura del cuadrado! Siempre de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y la cierro de derecha a izquierda. Excelente, pudieron observar las dos figuras que nos salió con la pintura de color morado. Ustedes en casa lo realizarán de igual manera y más bonito les quedará. Así que manos a la obra. Realizaremos una bonita e interesante actividad. Esta se llama pintura con sellos. ¿Qué es esto? Vamos a elaborar sellos para nuestras decoraciones. Pero utilizaremos los materiales que tenemos en casa. Como por ejemplo, un tubo de papel, hojas secas, tapones o chapas. Pero ¿cómo lo haremos? Primero, vamos a buscar los materiales en nuestra casa. Segundo, voy a pensar cuál es la forma de sellos que voy a elaborar. Yo en mi casa tenía unos tapones y le hice un corazón a ellos y se lo pegué. Tercero, ya que sé qué forma de sellos elaboraré, vamos a trabajar. Así que acompáñame. Primero, vamos a hacer la figura de la estrella. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer con el pincel o directamente en la pintura. Mira. Luego, lo pongo aquí y lo suelto. ¿Vieron? Qué bonito nos quedó nuestro primer sello. También, con el tubo del papel higiénico, hice la forma de un corazón. Lo coloco directamente en la pintura. Y vamos a ver cómo nos sale. Así que fíjate, tú en casa lo puedes hacer de diversos materiales que tengas. Recuerda, siempre utilizar lo que tienes en casa. Mira. Luego, luego, ¿viste? ¿Cómo nos quedó? También he traído para ustedes la forma de una hoja. Esta hoja me la encontré fuera de mi casa. La limpié y quiero hacer un lindo sello con ella. La coloco, la aplasto un poco y la levanto. ¿Pudieron observar? Esto es un sello. Tú en tu casa puedes hacer de diversas figuras. Y lo que hemos realizado, lo hemos hecho a la técnica de pictográfica. Esta favorece al desarrollo motriz y a la fluidez de los movimientos de la mano y del ojo. Tengo algo muy interesante. ¿Qué será? Ahora mostraré unas imágenes. ¡Bien! Empezaré con esta imagen. ¿Lo saben en casa cómo se llama? ¡Elefante! ¡Muy bien! Este es un elefante. Lo vamos a colocar aquí. Ahí se nos va a quedar el elefante. También traje otra imagen. ¿Qué será esto? ¡Una escoba! ¡Muy bien! ¡Esto es una escoba! ¡Excelente! Estoy recibiendo mucha ayuda tuya. ¡Muy bien, niño y niña! ¿Qué será esto? Por lo general siempre está en la cocina. Se llama estufa. ¡Muy bien! También lo colocaremos cerca de nuestras anteriores imágenes. Ya coloqué elefante, escoba, estufa. Pero todavía tengo aún más. ¡Estrella! ¿A ustedes les gustan las estrellas? Yo sé que sí. Vamos a dejarlo por aquí a nuestra amiga estrella. ¡Mmm! También tenemos una niña. Y esta niña se llama Elena. Miren, Elena nos acompaña el día de hoy. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Enrique. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora, ¿pueden observar lo que yo les presento? ¿Qué es? ¿Qué serán en común cada una de esas imágenes? ¡Muy bien! ¿Qué es la vocal E? ¿Repetimos? ¿Repetimos cada una de estas imágenes? ¡Excelente! Elefante Escoba Estufa Estrella Elena Enrique ¿Se fijan? Que el nombre de las imágenes inicia con la vocal E. ¿Cuál es el sonido de la vocal E? A ver, yo sé que ustedes lo saben desde casa. Repita conmigo. ¡E! Esta es la vocal E. Vamos a cantar una canción de la vocal E. Y por mientras estemos cantando, yo traje un carro para que nos acompañe a hacer el trazo de la vocal E mientras la cantemos. La E suena E. ¿Lo vieron? ¿Vieron que hicimos el trazo de la letra E? Recuerda, esta es la E mayúscula y esta es la E minúscula. ¿Qué les parece si realizamos su trazo? ¡Bien! ¡Es divertido! ¡Observe! Vierto el acerrín en esta hoja de papel. También puedes utilizar tierra, arena, azúcar o sal. Lo que tengas en tu casa para poder trazar la letra E. Extendemos nuestro acerrín en toda la hoja para poder hacer el trazo de la letra E. Recuerda, vamos a utilizar nuestros deditos y lo vamos a hacer de la forma correcta. Correcta. Primero vamos a hacer la línea vertical de arriba hacia abajo. Observa. Muy bien, ¿viste? Luego, que hemos hecho la línea vertical de arriba hacia abajo, hago una línea horizontal de izquierda a derecha en la parte superior de la línea que hicimos vertical. Después, hacemos una línea horizontal también. Esta va en medio y la también partimos de izquierda a derecha. Y por último, hacemos al final de la línea, otra línea horizontal de izquierda a derecha. Miren, ya nos salió la E mayúscula, pero nos hace falta la E minúscula. Para realizar la E minúscula, la hacemos de la siguiente manera. Hacemos una línea horizontal pequeña, no tan grande. Y luego, con una línea curva abierta, hacemos hasta el final alrededor de la línea horizontal que ya realizamos. ¡Qué sencillo, ¿verdad? Y nos resultó excelente! En su cuaderno de trabajo, allí en casa, puedes realizar el trazo de la vocal E, siguiendo la indicación que yo te acabo de mencionar. ¡Familia! Ha llegado un momento muy especial. ¿Qué será? ¡Vamos a sembrar en casa! Pueden sembrar pepinos, rábanos, lechuga, culantro. Si tenemos un espacio más grande, podemos sembrar limones, naranjas, mangos, frijoles, maíz, pero también flores. ¡Qué bien! ¿Cómo lo haremos? De la siguiente manera. Buscaremos un lugar para la siembra. Una macetera, una caja de madera o un espacio en nuestra casa. Yo lo realizaré en esta macetera. Sembraré semillas de chile. ¡Qué rico y nutritivo condimento para nuestras comidas! Ahora, vamos a sembrar. Primero, preparamos la tierra. Vamos a prepararla. Le echamos un poco de agua porque nuestra tierra tiene que estar húmeda. Con nuestros dedos o con la ayuda de un palo, una palita, lo que tengas en tu casa, vas a hacer unos agujeros un poco profundos. Y vamos a colocar las semillas. Como mis semillas son de chile, yo voy a echar varias en mi macetera. Porque yo creo, quiero que crezca muy rápido y bonita. Así que tú puedes utilizar la semilla que tengas en casa. Luego de haber echado las semillas debajo de la tierra, vamos a cubrirlas. Nuestras semillas tienen que quedar completamente cubiertas. Si la siembra se realizó en una macetera o en una caja de madera, debemos colocarla en un lugar que sea ventilado para que reciba un poco de sol. La siembra realizada necesita cuidado, cariño, para que pueda crecer sana y fuerte. Padre, madre de familia, tutor, acompañen diariamente al niño y la niña para que observe el crecimiento de lo que sembraron. Motíbelo a la bonita e interesante actividad de sembrar plantas y que debe cuidarlas. Ellas son parte fundamental de nuestra vida. Hemos llegado al final del taller. Se les invita a seguir la transmisión durante toda la semana. Padres, madres de familia y tutores, responsables, docentes, educadores, Recuerden inculcar en nuestros niños y niñas los valores, ya que son parte muy importante. Permite que formemos ciudadanos y ciudadanas con principios. El valor es el orden. Su importancia radica en que nos permite ser responsables, eficientes, productivos y organizados. Adicionalmente, nos proporciona calma, serenidad, confianza y nos ayuda a ser más felices. Se les recuerda, los materiales para el próximo taller serán un lazo, tintas, pegamento, papel de varios colores, tijeras, pintura de varios colores, objetos del entorno de varias formas. También, acerrín, arena, tierra, una pelota, tarjeta de colores, algodón o un pedazo de tela pequeño, papel blanco. ¡No olvides! ¡Te queremos estudiando! Espera cada semana un taller interactivo para Prebásica. De lunes a viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Por STV Telebásica 1.